La era Xavi ha empezado oficialmente y el nuevo estratega llega en un momento muy complicado para el Barcelona. La última victoria en la liga fue el pasado 17 de octubre, un 3-1 ante el Valencia en el Camp Nou. A partir de ahí ha venido cosechando derrotas y empates, perdió en el Clásico en casa ante el Madrid 1-2, perdió de visita ante el Rayo Vallecano, empató a unos ante el Alaves en el Camp Nou y en la última jornada de liga que disputó sufrió un duro empate ante el Celta después de haber ido 3-0 por delante en el marcador. El próximo partido del Barcelona y el primero de Xavi en el banquillo es el 20 de noviembre ante el Español. Hasta esa fecha se completará más de un mes de la última victoria del Barça y el estratega tiene poco más de 10 días para revertir la situación y darle un vuelco al futuro del Barça. La historia en Champions para el Barcelona no es diferente a la de la liga, también es complicada, en esta fase de grupos perdieron 3-0 ante el Bayern y Benfica, los 6 puntos del Barcelona son gracias a las dos victorias por la mínima diferencia ante el más débil del grupo, el Dinamo. Ahora mismo el Barcelona está en zona de clasificación, se encuentra segundo con 6 puntos solo por debajo del Bayern que tiene 12. El Benfica le respira de cerca con 4 puntos y el Barça tiene dos partidos pendientes que serán una auténtica final si quieren clasificar a octavos. El Barça recibirá al Benfica el 23 de noviembre y este será el segundo partido de Xavi en el banquillo y el primero en Champions. El 8 de diciembre visitarán al Bayern dos exámenes difíciles para el Barcelona de Xavi que necesita reaccionar ya en menos de 15 días para seguir vivo en Champions. Así de complicado ha recibido Xavi a este Barcelona que atraviesa uno de los peores momentos de su historia. Sin un referente claro y con varios lesionados, la era Xavi arranca en el Barça. Y bueno, para mí es claro, ¿no? Hay que recuperar la exigencia en todos los sentidos, trabajar tácticamente también, que el jugador sepa lo que tenga que hacer en cada momento en diferentes situaciones en el terreno de juego, en defensa, en ataque, en presión alta, en bloque bajo, en estrategia.